Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está ya por tu amor, y tú que crees que estás muy normal Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú que vas jugando a enamorar con estas ilusiones Parabundas que se dejan alcanzar y no verás Y aunque no te ofrezco, es algo incondicional Y tú que vas jugando a enamorar Te quedas por las noches de mi historia que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Y tú que vas jugando a enamorar Te quedas por las noches de mi historia que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Muchas gracias